Señor Presidente, buenos días compañeros legisladores. Esta mañana tratar el tema de la lactancia materna creo que es algo importante, indispensable y fundamental. Todos sabemos, en especial las madres, la importancia y lo que significa dar de lactar a nuestros hijos y a nuestras hijas. El día de hoy soy madre de una pequeña hermosa de nueve meses. Todos ustedes la conocen, se llama Victoria. Después de tanto sacrificio de poder ser madre durante dos años de espera, al fin llegó el día en donde mi hija nace un 9 de octubre del 2018. Tuve la oportunidad de darle de lactar muchos meses. Y al segundo mes de nacida, tuve la oportunidad de principalizarme como asambleísta. Sucediendo la curul de Carlos Falquez Batallas, exasambleísta, en donde para mí fue un reto bastante difícil poder asumir este puesto, este cargo. Pero es para eso que el pueblo me eligió. No contaba con ese periodo de ser madre, lo deseaba, lo quería. Pero yo creo que nada fue imposible, nada fue complicado. Del primer día que me tocó principalizarme y estar aquí presente en este pleno, agarrar a mi hija, a mi pequeña y traerla. Y que esté conmigo mañana, tarde y noche. Y por una simple y sencilla razón. No despegarla de mí y no dejar de darle el seno a mi hija y darle la leche materna que ella necesita. Y para mí ese sacrificio fue un sacrificio muy noble, con mucho cariño, con mucha entrega y con mucho amor para mi hija. Y eso puedo decir que el día de hoy tengo una bebé completamente sana, completamente grande, fuerte, ustedes lo han visto. Y yo creo que el día de mañana, no solamente ella, sino ya he pagado el precio donde toda mi familia me lo agradece, me lo recalca y me dice qué buen trabajo que estás haciendo Mercedes como madre. Cuento mi experiencia personal porque yo creo que es importante y es indispensable que tengamos ejemplos a seguir. No soy la única madre dentro de este pleno. He tenido compañeras donde también han traído a sus hijos, donde también les he visto el sacrificio que han venido realizando durante este tiempo, durante este periodo. El día de hoy también tenemos compañeras asambleístas que están embarazadas y yo creo que eso motiva y motivó a que la Asamblea Nacional, por medio de la proponente, por medio del presidente de la Asamblea, a que se cree este espacio lactario. Es tan importante de que en todos los espacios públicos y los espacios privados exista un lugar adecuado y cómodo y acogedor para que una madre tenga la facilidad de poder alimentar de manera especial a sus hijos, ya que la leche materna es irreemplazable. La leche materna es tan importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pequeños y por eso yo aplaudo y felicito la gestión que ha hecho usted, señor presidente, dentro de esta Asamblea por adecuar un espacio de lactancia para que todas las madres, y así motivar a las que no, ya tengan sus pequeños bebés y próximamente tendremos aquí un lugar, un espacio para que ellos también puedan jugar. Y ellos serán los futuros representantes del país, porque van a crecer en este medio. Y yo tengo la plena seguridad de que van a ser muy bien representados todos los ecuatorianos, aspirando a que mi hija, con la descendencia que tengo, con la descendencia que tengo en la política, y es por eso que yo estoy aquí representando no solamente a los orenses, sino también tratando de dejar en alto mi apellido, mi nombre, quisiera que algún día mi hija también ocupe un espacio como el que yo he ocupado. Y es por eso que la estoy motivando a todo esto. Y muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todas las personas que están apoyando, y yo creo que es importante de que todos nos sigamos motivando a dar de lactar a nuestros pequeños. Olvidémonos de nuestro cuerpo, olvidémonos qué pasa más allá, olvidémonos de cómo vamos a quedar, lo importante es alimentar a nuestros pequeños día a día. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda de que el tiempo vital para darle de lactar a nuestros hijos, como mínimo, son seis meses. Y de ahí como un alimento complementario son los dos años. Por eso creo que también es indispensable en algún futuro tomar alguna consideración de que las madres no solamente permanezcan con un periodo de lactancia de tres meses, sino extenderlo los seis meses que son prioritarios, de la cercanía que tienes que mantener con tu hijo. En todo caso, muchísimas gracias, felicito el actuar, señor presidente, muchísimas gracias a todos y felicito a las madres que realmente han estado cerca de sus hijos en cualquier parte del mundo sin importar nada y teniendo orgullo de cargar a nuestros hijos y dando a lactar en cualquier rincón del Ecuador. Felicito ese actuar y muchísimas gracias y buenas tardes con todos.